¡Suscríbete al canal! ¿Vida? Bueno, fuerza y defensa. Vida o... Especial y defensa especial. Digamos, ataque mágico y defensa mágica. Ataque mágico Mario, ya te digo yo que no tiene una mierda. O sea, no utiliza ataques mágicos. O sea, si... Esto, vais a decir vosotros lo que voy a subirme en cada nivel. No me voy a subirme especial, hijos de puta. A ver, si de mí dependiera, os digo yo que me subía a Mario. Todos los niveles me subía a Mario. Pero todos. Cada vez que sube de nivel, las estadísticas le suben un poco. Pero, esto son bonificaciones extra. Digamos que es un extra. La mejor arma del juego se la dan a Mario. Y básicamente, en cuanto te dan ese arma... Es que estás haciendo ataques normales todo el puto rato. La fuerza es la polla para Mario. Y fuerza... Ha habido muchas fuerzas. Le voy a subir Pou. Y... Estúpido grullo. Algún día recordaré tu voz. Es que ahora mismo... Estoy intentando recordarla. Pero ya saldrá, ya saldrá. Ya saldrá, ya vendrá. Oh, mi vida estaba pasando por delante de mis ojos por un momento. Aquí tienes algo en recompensa. Honey syrup. Honey syrup es, digamos, el... Te recarga los flower points, ¿vale? Las... Las setas te recargan la vida. Y los flower points te los recargan los... Los siropes estos. Más batallas sin sentido para subir de nivel. Hostia, ahora ya lo he matado de una con un poco de folla. Ala. Esto va a ser grindear vilmente. O sea, pero vilmente. Voy a estar aquí, perdiendo el tiempo. Monguineando, matando a todo lo que vea. Ahí está. Luego, este juego tiene un montón de... Con la voz a... Ya, pero es que... Es que no. Es que tenía un toque en la voz de grullo que ahora mismo no sé qué es. Aquí sale un enemigo. Lo está esperando. Es que he jugado antes. He hecho una partida de prueba antes. Hostia, ¿ves? Ya no le he dado el ataque. Madre mía, me ha dado. Nada, descartar lo de que te dan con más posibilidades... Las flores esas al hacer un ataque perfecto de estos. Me lo han dado a hacer un ataque mal. O sea, es muy probable que sea random y ya está. Tú te puedes bajar. Bájate de la flor, anda. Voy a intentar... Hostia, macho. Me regalan los HP más. Por eso, en la primera ruta no gasto nunca setas. Este juego tiene una cosa que es muy... Te perdona los errores mucho. Hostia, ¿veis? Dos enemigos me han dado HP más de tres. A veces, sobre todo, aquí al principio te van a regalar las cosas. Y, por ejemplo, si usas un objeto, hay una posibilidad de que el objeto te salga gratis y no lo gastes. Lo usas pero no lo gastas. Es como... Get a freebie y te dan otro extra. He saltado mal. Estas setas son para saltar así en ángulos extraños. Me he vuelto a pasar. De verdad, macho. Dame... Joder, lo he hecho durante este tiempo. Madre mía. A la cuarta o quinta para la vencida. Esto que acabo de coger aquí... Lo voy a explicar. En los cofres son muy importantes encontrar todos los que puedas porque... Ahora, fijaros. La seta te recupera 20 o 30 HP. No lo sé. Pero luego está seta mediana. Hay seta grande y seta máxima. Hay cosas así como antologos, RPGs. Hay objetos que te curan más. Pero creo que 20 o 30. Para el principio del juego vienen bien. Pero luego están un poco de sobras. Las flores me han aumentado en un punto. Veis que antes tenía 10. Ahora el máximo es 11. Encontrar los objetos... Los cofres estos escondidos es bastante importante por eso. Porque te dan... Te dan flores y las flores... Te recuperan... O sea, las flores te aumentan el límite máximo para hacer ataques especiales. Aunque luego hay objetos que te suben el máximo también y cosas así. Pero no se puede encontrar. Todos son encontrados por recompensas y secretos y cosas así. Pero vamos, que son bastante comunes. Luego acabas teniendo 50 puntos o algo así. Te hinchas a hacer habilidades. Y he intentado saltar con el botón que no era. Y era haber saltado tarde. Ahí. Tú. Ve, suelta al seto. Vale. Vamos a gastarlo por gastar. Qué barbaridad. 87. Esta seta... Mira. De hecho, lo que acabo de decir antes... Bueno. Eso ha estado cerca. Aquí tienes un toque de mi... De mi aprecio. Que sí. De gratitud. Me ha dado un flower tab. Flower tab lo que hace es... Me aumenta los puntos de flower. No. Lo que tengo ahora 11. Lo que acabo de decir. Me lo aumenta en uno. Este lo voy a utilizar solo para demostrarlo. ¿Ves? 12 y me recupera el máximo. Es muy bueno guardar. Guardárselos. Lo que pienso hacer después de este. Este lo he utilizado. Pero solamente para mostrarlo. Lo que voy a hacer es que me los voy a guardar todos. Y a lo mejor, en lugar de honey y syrup, utilizo eso porque me acaba... Me recupera los puntos. Me voy a enfrentar contigo. Ahí. Mira qué terapio me ha hecho. Porque te recuperan los puntos y te aumentan el límite. Y es más. Me los voy a ir guardando porque por lo visto, según no tengo entendido. Había un máximo de puntos. Y si llegabas al máximo demasiado pronto, no te seguían saliendo flores de esas en cofres random. Pero entonces, si te los vas guardando, luego puedes superar ese límite máximo. Entonces puedes tener más puntos de flor de esos. A ver. Puedes hacer la serie de Mario y Luigi, viaje al centro de Bowser, compañero del tiempo. Pero precisamente, he jugado al primero. O sea, Mario y Luigi... El primero no recuerdo cómo se llamaba, la verdad. El de los compañeros del tiempo también lo he jugado. Aunque me pareció peor que el primero. Y el del Bowser Inside Story es el del viaje al centro de Bowser, no lo he llegado a jugar. Tal vez en algún día. O sea, estamos hablando con tiempo. O sea, no estamos hablando de que aquí a mañana vayamos a hacer... O sea, tengo pensado... Yesser Radio y Yesser Radio Future. O sea, Yesser Radio HD. Cuando quiera salir, que todavía no tiene fecha. No sé cuándo se la piensan poner. Después de esto. El Yesser Radio y Richer Yesser Radio Future. Y luego... No recuerdo qué más había pensado. Pero vamos, que... Que más cosas vendrán. Ah, la música de la batalla monongo. Ah, lo que me jode es que la música de la batalla se escucha más flojo que la música de... Que la música del mundo, de cuando estás explorando las zonas. Pues la música de la batalla mola. Para, 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 para... Son súper funky, no sé. Bueno. Primer jefe. No, con el mando es difícil hacer las comillas. Eh, Yulucra en mí. Eh, me estás mirando. Mi martillo no nos gustas. Es que habla así raro. Habla con acento del Bronx. Eh, mejor te das cuidado. Está, definitivamente está en una racha de maldad. Main Streak, ¿cómo se traduce? Es una racha de maldad. Es, es un tío malo. Es un tío chungo. Mira cómo he tentado oír esto así. Ah, suelta. Tú. Ah, ya me has enfadado al martillo. Eh, no debes haber hecho eso. Ah, esto son la música de los jefecillos. A ver si empieza. Bueno, vamos a gastar saltos a Cholón. Son el primer jefe. Es como me cubro. Y luego, después de que llegue a la ciudad, me van a recuperar los puntos de seta estos. O sea, los puntos de flor. Suena súper mal. Entonces voy a abusar de los ataques especiales como si no hubiera mañana. ¿Por qué es lo que...? Oh, Valor Up. Eh, Valor Up creo que le daba más vida o más defensa o algo así. ¿Cuántos saltos me quedan? Dos. ¿Ves? Ahora tiene más defensa. Le he quitado mucho menos que a su compañerito. Y Vigor Up me parece que subía el ataque. Son como el... Los buffos típicos de ataque y defensa de los RPGs. Hummer Time. Stop. Toma. ¿Cómo me cubro? Es un profesional yo en los ataques cronometrados. Ya os digo. El primer nivel me lo voy a saber mejor que el resto de niveles. Porque en la partida de prueba que hice antes, pues llegué hasta donde supongo que terminaremos el live stream de hoy. Flower Jar. Creo que eso era también lo de darme... Me daba puntos. Vale, espérate. Vamos a introducir el típico equipo para equiparse. Vamos, el arma, coño. El arma. Que es el típico martillaco. Mario y los martillos siempre es una buena combinación. Gracias, Mario. He estado corriendo tan rápido que ni siquiera estaba mirando dónde coño iba. El reino de champiñones está justo delante. Ya casi hemos llegado. Y esto deberías saberlo, Mario. Ya que ibas prácticamente al lado. Y esta ruta deberías recorrértela todos los putos días. Porque tratan a la princesa todos los días. Y siempre tienes que ir primero al castillo para ver. O tienes que ir al castillo para promesas, falsas promesas de pasteles. Que luego nunca se cumplen. ¿Sabes lo que es esto? Sí, es un martillo. No es muy difícil. Es un... Ah, tiene la insignia de los Hammer Bros. En él. Nadie. Nadie tiene oportunidad cuando les machacas la cabeza con esto. Salvo que luego vas a conseguir a las más mejores. Pero bueno. Eh, nunca sabes. Puede venirte bien. Toma y pose. Has conseguido un martillo. Vamos, vamos para allá. Eh, te veo en el reino de champiñón. Vale. Corre, me hago... Ust, ¿cómo corren los cabrones? Voy a equipar el martillo ya. Equip. Weapon Hammer. No, a ver. Hammer. Ah, a Weapon. Ahí. Vale. Eh, ahora básicamente... Como está en el suelo de la monta, creía que era un buzón. No. Eh, a mí me mola como lleva el martillo todo. Que lo lleva así arrastrando. No sé cómo se va a ver en la cámara. Es que tengo distinta... Lo tengo montado distinto que otros días. Y normalmente me puedo ver a mí mismo y sé lo que estoy haciendo. Ahora estoy a ciegas. Pero bueno. Que eso. Eh, ya me he equipado el martillo. Pues me sube el ataque y... Lo importante es que con cada arma que tengas... El ataque cronometrado, el ataque esto de darle en el tiempo justo... Eh, cambia. Entonces... Es chunguera. Sobre todo cuando me den el arma que es una concha que le pegas una patá. Esas me cuestan un montón cronometrarlas. El martillo es prácticamente igual que el este. Oh, hemos llegado a la ciudad de las putas setas y sigo sin recordar como la puta voz de grullo. Joder. Aunque bueno, esta seta es vieja. No debería hablar como grullo. Ah, ponle voz de viejo. No he visto a la princesa Peach últimamente. ¿Qué? ¿Dices, hijo? ¿Vosela tiene otra vez? Sí, sí. No, no era viejo. ¿Tú eres viejo? No, pero es que me parecen viejos. Eh, sí. Sonidos de comer. Muy bien. Me haces muchísimo caso tú. Las visitas, no. ¡Eh, Mario! Mi hermano está arriba. Gracias por la información, seta rosa desconocida. Todo lo que hago es cocinar y limpiar. Porque Nintendo no es sexista de ninguna manera. Esta seta mola un huevo. Uno, dos y tres. Si salto lo suficientemente alto... Si salto lo suficientemente... Si practico... No, joder. Ah, Pablo, piensa. Si practico lo suficiente, ¿crees que saltaré... Podría llegar a saltar tan alto como tú, Mario? Respuesta... A ver, pregunta. ¿Sí o no? ¿Qué le decimos al chiquillo? Oh, sí, claro. Oh, sí, claro, chiquillo. Decidir rápido. Mientras me tomaré un Nesty. No. Ser cabrones con el chiquillo. Mola. ¿A qué? Bueno, mirad. Vale, vale. No, él no ha ganado. Sí, claro, crío. Gracias. Mira, ya... No, ya está destruida su infancia. Ya no salta. Ya no salta. Ahora, es que mola. Luego, si le volvemos a hablar... Podemos volver a elegir. Vamos a decirle que sí ahora. Esto mola un huevo. ¡Sí! ¡Weeeee! ¡Puta madre! Mira la puta seta. Oye, Dios. Es que no. La sincronización vertical no puede con la velocidad de la puta seta saltando. La seta se emociona un huevo. La seta mola. Y luego, por ejemplo... ¡Ah, mira! ¡Eh, Mario! Mira lo que estás pisando. Si le doy al botón de aceptar... Voy a ponerla delante de mi cara porque sé que la cámara está rebundada en mi cara. No hace nada. Si le doy al botón de salto... ¡Ja! ¡Te pillé! ¡Eh, hija de puta! Pues vale. Y con esa básicamente no sirve para nada. Si vuelves a hablar, sea cuando sea, te dice siempre lo puto mismo. Es una hija de puta. Vamos a entrar en todas las casas al azar y hablar con todo el mundo al azar. Tú, vamos a... Los azules me siguen pareciendo viejos. ¡Ey, Mario! Adivina qué. Rainy no es ya o solo una amiga. Entonces son adultos, no son viejos. No le puedo poner voz de viejo porque no es viejo. Porque se va a casar ahora. Vamos a ver que sea un millonario de estos que se casan con... Pues, 70 años. Eh... Con una de estas de 20. Eh... ¿Sabes de alguna buena... De alguna buena capilla para casarnos? Si lo supiera... ¿Te crees que Pitch estaba ahí todavía mareando la pérdiz? A ver... Este definitivamente es el abuelo. Espero que mi nieto resulte... Que crezca justo como la princesa. La princesa es... Es una mujer... Tu nieto es una seta. A ver... Estoy intentando subirme a la cabeza del crío. Aunque bueno, vamos a hablar primero. Mario, eh... Dios, ¿no? Digamos que tú y yo nos casamos... O sea, nos rejuntamos en un par de años, ¿eh? Solo déjame crecer en el... En el vestido de boda de mi madre. Eh... No. A ver... Calcular la seta. Súbete a la puta seta. Estúpido, chiqui. Yuhu, lo conseguí. Mierda, me he caído. Súbete a la seta. Yuhu, ahora. Me voy a quedar parado. Creo que ahora... Si le da... Ah, no. Se tira solo. Se la raba. Muchas gilipolleces que no sirven para nada, pero que los metan, son detalles que desagradecen. Entonces, los negros sois los abuelos, ¿no? Los que sois así gris apagado, como muerto. Ah, es... Pero es el mismo viejo que fuera. ¿Cómo estás de transporte aquí dentro? Es maravilloso ver como los jóvenes se lo pasan bien. Yo creía que son la misma persona. Porque luego hay un momento en el que está lloviendo y se meten en la casa. O no. Bueno, luego en el futuro pasa algo aquí en el pueblo y se meten en la casa y yo creía que solo hay un viejo. Entonces, o este se queda afuera porque le va la marcha. O... Ah, no. Eres distinto. ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? No lo sabía. Fíjate tú. Todos los días se aprende algo nuevo, oye. Este, todas es el puto mejor todas del juego. Es el puto, vamos. Están pasando unos cuantos... Así, unos cuantos... Tíos que de compinta sospechosa... Se han estado colando en el pueblo. Pero no en mi... No en mi turno. Porque es el vigía, digamos. Es el guardián. Es la guardia del pueblo. No es la guardia más efectiva del pueblo. O sea, puede y resulta que es posible que nos invadan el pueblo en el futuro próximamente. Eh, sabes. Pero bueno. Es lo único que hay. Tienda de objetos. No sé por qué cuando entro en los sitios como que desaparece Mario durante un segundo. Otro viejo. Mario, qué sorpresa más agradable. No, no me sale la voz de viejo. Tengo que exagerarla más. Uno de... Bueno, espérate. Uno de los nietos de Frog... Frogfucius. Frogfucius. Uno de los nietos de Frogfucius está... Ah, está en el pueblo haciendo recados. No lo has visto, ¿verdad? Ah, estás aquí para comprar. Es que no sabía que estaba la tienda aquí a mi nombre. Y tengo que dedicarme a lo que me tengo que dedicar. ¿Para qué es lo que buscas? Bueno, aquí podemos comprar, pues, cosas. Bueno, podemos comprar seta. Pick me up es para revivir. Pero creo que nos van a dar uno de gratis dentro de poco. Así que voy pasando. Esto es para curar los estados alterados. Una camisa para Mario y unos pantalones que no puede ponerse Mario. Lo cual está bien. Y, bueno, la equipación. Voy a comprar un emblema para que lo veáis. La equipación. Tenemos, pues, arma, armadura y accesorio. El accesorio... Esto lo que hace es que, bueno, me suben las estadísticas. Pero también tiene alguna cosa. Como por ejemplo, puedo utilizar saltos contra cualquier tipo de enemigo. Y se me ha olvidado mostrarlo, pero... Si habéis jugado al Paper Mario, que digamos que es más conocido y salió más cuando... Salió en España. Es que este juego no salió en España. Que yo sepa. Lo sabéis que Mario no puede hacer ataques de salto. Digamos, ataques especiales de salto a personajes con pinchos. Salvo Bowser, por algún motivo, que sí que se puede utilizar en la primera batalla. Pero bueno. Si me hubiera hecho un salto contra un bicho de esos con bichos, hubiera recibido daño. Con este emblema no recibo daño. O sea, puedo saltar contra cualquier tipo de enemigo, básicamente. Y, bueno, voy a comprar una camisa, ¿no? Ya que estoy. Ya sabes, odio admitirlo, pero me encanta mi trabajo. ¿Qué está buscando? Se me va la voz de viejo, se me va una voz extraña albaceteña mía. Camisa, gracias. Que me voy de boda. No, compra no. Equipa. Ahí. Ah, no, espérate. Una cosa que mola un montón. Lo de saltar y todo esto, mola. Me sube aquí arriba. ¡Ey! ¡De puta madre! ¿Qué cojones estás haciendo? Pero bájate de ahí. Son polleces. Son churruca polleces que no valen para nada. Pero mola que las metan. O sea, a mí todas las gilipolleces estas que no sirven para absolutamente nada me encantan. Bueno, teníamos que hablar con el del pueblo este, ¿no? ¡Corre Mario! Dios, por... Maldito grullo. Ya volverá. Ah, vale. Aquí hay un secreto. Si consigo hacerlo, que va a ser que no. Eh, Mario, ahí estás. El canciller te espera. Esto no lo llegué a conseguir hacer nunca, yo creo. Vamos a ver si lo puedo hacer por primera vez en mi puta vida. Te espero... Te espero al final del pasillo, vale. Si saltas encima de la cabeza del seto este... Pasa, pasa por la puerta. ¡Hijo de puta! Si consigues pasar por la puerta encima de la cabeza de la seta, luego puedes saltar aquí arriba. Y hay un secreto que nunca jamás en la vida he conseguido. Podría hacer un sabestate y volverlo a intentar, pero pasando, no. Vamos a hacer esto legal. Eh... Está a punto, macho. Nunca consigo pasar por la puta puerta, siempre me tira, no sé por qué. Pero... Ahí tienes que saltar y ahí llegas a un cofre con una... Con una moneda verde de estas, con una moneda de... Una frog coin. Una de live stream ya no, hay dos. Tiene que... No, de hecho no ha llegado a la hora todavía. Pero pronto. Eh, señor Mario ha llegado. Eh, muchas gracias, toadcombojeltelman. Vale, este sí que tiene... Mmm, pero tiene... El bigote no es... No es gris. No es tan viejo. Es que el canciller luego lo cambiaron en otros Marios. Y es más viejo. Aquí no es tan viejo. ¿Qué vos le ponemos? Vamos a ponerle a vos, gentelman, que le hemos dado a la otra seta sin querer. Mario, muchas gracias. O sea... Eh... Mario, muchas... Joder, muchas gracias no, coño. Gunders significa gracias a Dios. Es una frase hecha. ¡Hasta puta! Eh... Gracias a Dios de que estás aquí. Sí, sí. Hemos oído una explosión o algo así en la fortaleza de Bowser. Era tan fuerte que casi se me caen las esporas. Tengo que fruncir el entrecejo porque si no no me sale la voz. Oh, perdóname. ¿Qué dices de la princesa? Salió hace horas hacia tu casa. ¿Para qué sirve la frog coin? Hay unos objetos especiales que se venden luego. Que cuestan frog coins en lugar de coins normales. Las frog coins son el objeto secreto de este juego, digamos. Si en otros juegos son estrellas o cosas así. Aquí son las frog coins. Que son unas monedas verdes. Que sirven luego, no recuerdo dónde exactamente. Pero sirven para comprar ciertos objetos. Hay alguno que es bastante bueno incluso. Pero por lo general no valen para. Pero son objetos secretos. Me temo lo peor. ¿Podría ser que Bowser esté detrás de todo esto? Giro de eventos inesperados. Aquí, mimetismo de Mario. Mira, se convierte en Bowser porque sí. Y hasta puede imitar la voz. Y los efectos especiales. Hablar no sabrá, pero efectos especiales es el puto amo. Eh, no, espera. ¿Esporas Rives? ¿Cómo coño lo traduzco? Esporas vivas. Es que no me hace sentido esa frase. Esporas vivas. Me está diciendo que Bowser ha secuestrado a la princesa otra vez. ¿Podrá ser eso posible? No importa. Depende de ti que entres en la fortaleza y rescates a la princesa. Porque eres nuestra... La primera y mejor y única línea de defensa de todo el puñetero reino champiñón. ¡Ja, ja, ja! Hostia, man. Las animaciones son un huevo. ¡Uy, uy, uy! Esa es la princesa. ¿Lo están flipando las setas? No me he enterado de la película a la mitad, pero bueno. Le he explicado lo de que ha caído la espada esa. Eh, 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 ehgad. Espérate, ¿cómo era la otra? Fungu, no. ¿Cómo era la...? Fungá, fungá. Ehgad y fungá. Ya tenemos dos expresiones que se utilizan todos los días. Eh, ehgad. La fortaleza es inac... Un sailable, la verdad. Bueno, es inac... Estí al rescate. La fortaleza es inaccesible. ¿Qué poder misterioso se encuentra en funcionamiento ahí? La estúpida musiquilla se te mete en la cabeza. Mario, eh... Su vida está en tus manos. Por favor, salva a nuestra princesa. Mario... ¿Mario? Te amo. Casi se me olvida. Esto puede no ser de ayuda, pero... ¿Por qué no te lo llevas contigo? Un puto mapa que jamás usaré. Gracias. ¡Mario! Plum, plum, plum y catacroker. Perdóname. No puedo parar de preocuparme por la princesa. Ve a la celda y prepárate para tu viaje. El guardián... Ah, tenía que haber recorrido el castillo antes. Se me olvidaba mostrar las cosas. Ahora lo recorreré. El guardián de la puerta ese te ayudará. ¿Me puedo ir ya? Gracias. Y por cierto, esa moneda que no he conseguido ya no puedo conseguirla jamás. Ningún toad va a correr por ahí nunca más en la vida. Esa frog coin es optativa y puedes no conseguirla. De hecho, no la he conseguido y jamás la voy a poder conseguir ya. Esta es la habitación de la princesa. Y esta es la dama, supongo. Porque ahora me he dado cuenta que estas son mujeres. Las del pelo gris estas. Bueno, pelo gris. La seta así gris, pero con cara sin barba. La princesa aún no ha vuelto. No he podido imaginar cómo debe sentirse el canciller. No era lo mismo. Pero puedo soltar en la cama. No es una falta de respeto en absoluto. Vámonos. Aquí no hay absolutamente nada. ¡Estúpida música! Este es el que me ha dicho que vaya, pero antes voy a seguir colimeando por ahí. La música se va a hacer buena. El guardián mejor que no esté perdiendo el tiempo mientras estoy limpiando la sala de invitados. Pues... vale. ¡Tú! Ábreme la puerta. Si no, no puedo pasar por el lado ni nada. Mario. Recordaré la... Para el siguiente vídeo lo juro que voy a mirar lo de la voz de Grullo. Porque no se me había ocurrido. Y es una buena voz. Y no recuerdo cómo hacerla. Es que se me ha olvidado totalmente. Es como cuando estás intentando pensar mucho en una cosa. Y la tienes ahí. Es que está ahí. Si es que sabes que está. Pero no consigues. No llegas. Mario, el calcelor me ha... Me ha avisado. Es que ahora mismo los Toads tienen todo una voz muy genérica. Salvo el canciller. Que tiene una voz de puta madre. Eh... Déjame mostrar... Sí, es que sí. Déjame mostrarte las cosas de mostrar. Eh... Help yourself es una frase hecha. Pero bueno, que te des el gustazo con los tesoros. Vale. Esto es una moneda. Porque cualquiera cogería un juego llamado Super Mario RPG sin haber jugado nunca a un Mario. ¿Quién no sabe lo que es una moneda? Las pequeñas valen una. Las grandes valen diez. Eso es una novedad muy grande. Gracias que me lo has explicado. Esta es de diez. Muy bien. Eh... Que está dando el botón que no era para saltar. Esto... Vale, esto lo he explicado antes. Esto es una flor. Las que... Cuantas más tengas. Más flower points. Más puntos de flor tendrás en la batalla. Encuéntralas. Están escondidas por ahí por lo general. Y esto es una moorrum que ya ha venido otro Toad a posta a explicarte qué coño sirve. Las setas que encuentres solo recuperarán tu HP. Pero otras... Bah. Dicen que otras recuperarán mis flower points. Pero no. Las flores recuperan HP y ya está. Bueno, ya hemos... Eso era donde teníamos que ir. Y ahora nos tenemos que salir del castillo. ¿Todo bien? ¿En el frente? Mario, corre. Noticias frescas. Ya he hablado con el canciller. Vuelve aquí. Ah, no, espera, espera. Es Malou. ¿Qué voz le ponemos a Malou? Mientras la música no me deja pensar. Solo... Ahora mismo mi cabeza solo está... Tu, 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 tu. La música es súper hipnótica. Vuelve aquí. Ah, qué voz. Es que me sale todo ronco intentando poner voces. Me salen todas voces afónicas, roncas, asquerosas. No sé poner voces. Ah, sí. Tengo un juego pensado para el juego del martes. Seguramente sea este mismo martes. Y seguramente sea Blacklight Retribution. Si no puede ser... Es que no estoy seguro. Porque va a venir visita hoy a mi casa. Familiar del tipo que se queda unos días. Entonces no sé... Este martes no lo puedo asegurar. Pero probablemente Blacklight Retribution, si no es este martes, es el siguiente. Intentaré anunciarlo de alguna forma en el canal, ¿vale? Vale. Tiene que tener una voz de pito este tío. Malou tiene que tener voz de pito obligatoria. No se pone voz de pito. Es que ni lo voy a intentar. Es que... Es ridículo. No me acordaba que se ha esclafado ahí. ¡Oh, no! Ese reptil ha... Esto es difícil. Esto va a ser complicado. Esto va a ser complicado. ¡Oh, no! Ese reptil ha robado la moneda de mi abuelo. Hostia, espérate. Está saliendo casi la voz de grullo por ahí. Está volviendo grullo. El espíritu de grullo está con nosotros. ¡Bú! ¡Hú! ¡Búhú! ¡Lloro! ¡Búhú! ¡Snifle! ¿Por qué snifle? ¡No puedo llorar! ¡Los niños grandes no lloran! ¡Pero es que no es justo! ¿Qué voy a hacer? ¡Guau! Y... Pues no se había dado cuenta. Es una puñetera nube. ¿Puedo hablar con...? ¡Oh, no! Es horrible. Vale. Spoiler gordo que no vale para absolutamente nada porque no sale en este juego. Que eso es otro spoiler. Luigi no sale en este juego, ¿vale? No sale. Nintendo no lo quiere y Luigi no aparece en el juego. Pero supuestamente gente que hackeó el rum del juego y cosas así, hackeó el juego, descubrió que esta persona con la que hablas aquí, que no la puedes ver, detrás de esta casa, es Luigi. Que me lo contaron y dije... Pues si quiero me lo creo, si no, no. O sea, es que... Está oculto, no se sabe si es o no. Pero bueno, por lo visto hay gente que dice que es este tío Luigi. No sé. Vale. Es horrible cocod... Es horrible cocodrilo. Es italiano. Vamos a ponerle voz de italiano. Estaba llevando... Eh... Eh... Joder. Estaba llevando zapatos de pie de cocodrilo. No te lo puedes creer, no tiene... No tiene vergüenza. Me ha salido argentino. ¿Qué clase de italiano es ese? Bueno, hasta luego, Luigi. Supuestamente Luigi. Y si... Eh... Si pasamos de él no para de llover. ¿Puedo hablar con la gente mientras está lloviendo? No, no. Súbete a la cabeza. No. Habla con él. Gracias. Fue ese reptil el que robó la... Ups. Espérate. Porque el chat... El chat me parece cortado. La última frase. Dejarme ver. Ahí está. ¿Por qué no pusieron a Luigi? Eh... Porque no le quieren. El argentino es italiano Boston. La verdad es que tiene similitudes el acento argentino con el italiano. Si lo piensas. Un poco justo por ahí. Pero bueno. Eh... Fue ese reptil... Ya saldrá, grullo. Ya saldrá. Fue ese reptil el que robó mi cartera. Pero... Le dejé escapar. Gracias por la información. No sé lo que... Lo que quiere... No sé lo que está planeando ese reptil. Pero... Dios, puede saltar. ¿Y yo también o qué? ¿Qué? ¿Qué? Que soy el prota. Que puedo saltar más que nadie. El protagonista. De hecho... Era hora cuando salía... Ah sí. Por ejemplo. Ahora como está lloviendo no le dejan jugar al chiquillo aquí fuera. Y... Y están dentro de casa. Ajá. O sea que sí que había dos de vosotros. ¿Por qué recordaba solo a uno? Yo soy argentino y nada que ver para mí. No. No sé. Digo cierta similitud en lo que es como un acento relajado. Como que es más dinámico. No tiene tantos cortes. Las palabras no tienen unos finales tantos cortes. No vamos a hablar de literatura aquí ni de lengua, ¿verdad? Pero no sé. Tiene cierta similitud en eso. Como que es un acento más fluido. Una entonación más fluida. Eh... La nube tiene una ocarina adentro. Y... Yo le he tocado la canción de la tormenta. Podría ser. No. Es que es una nube. Básicamente. Entonces. Pues llora y llueve. Yo que sé. Algún sentido tendrá. Eh... Si le vas a pedir un resfriado. Vamos a... Paso de las setas, tío. Voy a hablar ya con quien se supone que tengo que hablar. Y ¿sabéis que se me ha olvidado ya como hablaba este hijo de puta? Pues tienes suerte porque no te vamos a utilizar demasiado. O sea, en cuanto salga con personaje mejor que utilizar vamos a pasar de ti, Malou. Lo siento para los que les guste Malou, pero... Es regulero. Conozco el mod para arma 2 de IZ, este. Pero no tengo pasta para el arma 2. Es el problema. Puede que Zorker lo juegue. Si veis el canal de Zorker puede que lo juegue dentro de poco a lo mejor. Creo que se lo pillo. Casi seguro. Luego se lo preguntaré porque hoy voy a quedar con él. Pero luego se lo pregunto. Pero no estoy seguro. Pero creo que puede que lo juegue. Friki. ¿Sí? Oh Dios, ¿cómo era? Ya no me acuerdo de cómo... ¿Qué voz le he puesto a Malou, tío? Es que la leucemia es mala. ¿Sí? Oh Dios... Me estoy muriendo. Estás empapado, ¿verdad? Espérate. Es que me... Es que... Wow. Han desaparecido por un segundo. Estoy jugando en un emulador para quien le quepa duda todavía. Puede haber algún fallo de este estilo. Vale, ya estoy bien. Lo siento. No hay nada como... Como un buen llanto. Pero... ¿Por qué estaba llorando? Pero ¿por qué eres invisible? ¿Por qué somos todos invisibles? Había alguna razón. Ahí estamos. Mi abuelo me preguntó... Eh, no sé. Mi abuelo me pidió que compara algunas cosas aquí en el pueblo. Pero cuando entré en el pueblo, ese cocodrilo me paró. Y... Oh Dios. Me la robó. Me robó la moneda. Le perseguí, pero es demasiado rápido. Mario, vamos a ver cómo te vas a encargar de Bowser. Aquí. Es la misma tía. Es la tía coñona que solo puedes hablar saltando con ella. Oh Dios mío, no tiene oportunidad. Tía coñona. O sea, dejarla matar. No vale para absolutamente nada. Así que tú eres el Mario. Porque debe haber muchos más Marios en este mundo. Quiero decir, en el juego. Sí, yo de hecho he tenido un amigo de pequeño que se llamaba Mario. Dios, lo sé todo sobre ti. Tienes... Espera, espera. Voz aguda. Ah, o sea que... Uh, uh, uh. ¿Qué voz era esa? Esto es un fracaso absoluto. Ah, sí que eres... Oh Dios. Eres el Mario. Lo sé todo sobre ti. Tienes más salto dentro tuyo que en una caja de ranas. Soy malo del... Me está saliendo una voz de héroe de anime, tío. Eh, tío, sí. Bien, vamos a por ellos. Soy malo del... Tadpole Pong. No lo voy a traducir porque es un nombre. Pero bueno, sería la charca de las ranas. ¿Vale? Básicamente es que es una charca de ranas. Soy malo de la charca de las ranas. Soy una rana. Te lo puedes creer en absoluto. Eh, pero no... Eh... Pero no puedo saltar. Eh... Es embarazoso, ¿verdad? Eh... Sí, eres una rana que no puedes saltar. No sirves para nada. Eh... ¿Qué te parece, Mario? Eh... Me ayudaría esa cosa... Ah... Joder. ¿Te sale la voz de Yonki y Ronco? Ronco no. Es... Sería emocionado en todo caso. Es como... Ey, sí, tío. Vamos a no sé qué. I believe I can jump. Eh... ¿Me ayudarías a pillar a ese ladrón sucio y rastrero? Vale. Sí o no. Podemos decidir. Eso sí. Es un RPG de Nintendo. O sea... ¿Veis por dónde van los tiros? Digamos lo que digamos. El final va a ser siempre el mismo. Sí hay que ayudarlo porque esto es obligatorio de narices. Pero... Vamos a decirle que no. ¿Qué? Vamos a decirle... No. ¿Seguro que no quieres reconsiderarlo? Eh... Lo siento. Eh... Pero por favor. Por favor. Por fi, please. Eh... No. Can el sino. Oh, nunca pensaba que serías tan malo, Mario. A llorar otra vez. Con gilipollas. No hay forma de no ayudarle. Es Nintendo y... Quieres que sea bueno y honesto. Ah, Mario. No puedo conseguir... Mira, me está volviendo a salir el acento. Pero... Porque a veces lo pierdo y a veces vuelve. Es la música que me come la cabeza, seguro. Pues no puedo conseguir mi moneda sin ti. Ven. Así no significa no. Aquí si le doy ya directamente me voy a volver a mostrar lo mismo. Como de... ¡Ah, como eres tan malo! ¡Ah, ah, ah! Vale. Juego. ¡Bien! Y se mete dentro mío de alguna forma que desafía todas las leyes de la física. La pequeña rana Malou... No, espera. Voz del narrador. La pequeña rana Malou, quien no parecía de ninguna forma una rana, se unió a Mario en su aventura. Ahí está. Vamos a comprarle cosicas, ¿no?